Mi nombre es Pia Roark, no sé si se acuerdan pero bueno, el programa anterior hablé un poquito de esta situación dramática que están viviendo los viñateros, los pequeños productores de Chile con incendios terroríficos que están viviendo en estos días entonces le pedí a un gran y queridísimo amigo, David Leal Riffo, que es sommelier de la ciudad de Santiago de Chile que cuente un poco más en detalle qué está pasando y sobre todo cómo se están organizando los mismos viñateros, sommeliers y enólogos un poco para dar una mano a los pequeños productores y campesinos de la zona que están tremendamente afectados Hola Pia, ¿qué tal? Te cuento un poco lo que ha estado pasando esta última semana respecto a los incendios forestales que están afectando la parte centro-sur de Chile Mira, esto partió a finales del 2022 con algunos focos de incendios debido principalmente a altas temperaturas sobre todo en los valles centrales de Chile esto ya ha sido una tónica de la última década cada tres años tenemos estos picos, cada dos años se vienen estas rachas de olas de calor a finales de enero, principios de febrero, se masificaron mucho los focos de incendios esto está afectando principalmente los valles vitivinícolas del sur de Maule casi todo el valle de Litata que es una región vitivinícola muy pequeña muy pobre dentro de lo que es el PIB nacional y es toda agricultura campesina, pequeños productores, viñateros a baja escala también está afectando la región, el valle del Bío Bío y al norte de lo que es el valle del Mayeco, en la Araucanía chilena estos incendios forestales han venido arrasando con miles de hectáreas y es probablemente el más grande de la última década sobre todo para las regiones vitivinícolas del valle del Litata y del valle del Bío Bío considerar que Chile es angosto y bien largo por lo tanto esto está afectando al menos cuatro valles vitivinícolas cuatro regiones demográficas de Chile particularmente este 2023 se han dado unas alzas y unas olas de calor alzas de temperatura que están batiendo récord sumado a la conectividad que en algunos sectores, en algunas localidades son tan remotas que el acceso es demasiado complejo lo cual no permite una eficiente y una eficaz contención de apoyo respecto a mangueras, bomberos, etc. en las regiones de Ñuble y Bío Bío que concentran los valles vitivinícolas del Litata y del Bío Bío es donde está el patrimonio vitivinícola más antiguo de Chile de ahí comenzó toda la viticultura nacional con la llegada de los españoles hace más de 500 años por lo tanto el valor patrimonial y cultural que tienen estos dos valles es incalculable y se han generado pérdidas de parra centenaria de campos completos con plantaciones todas en cabeza, nada de injerto y eso ha sido algo terrible, tiene un daño irreparable y se han perdido hectáreas, miles de hectáreas de variedades patrimoniales la cepa país, moscateles, zanzó, cariñán lo más importante, el daño y las pérdidas que han sufrido todos estos pequeños agricultores pérdidas totales casas, bodegas la producción de todo el año 2022 y todo lo que venía para atrás que estaban guardadas en las bodegas los envíos que estaban próximos a ser realizados hacia el extranjero muchas viñas perdieron absolutamente todo por lo tanto la pérdida y todo esto es realmente terrible ha sido un daño terrible estamos muy apenados bueno Gracias.